12 soles ya, 12 soles es un menú. No, tú me has dicho te invito pero no hemos ido, porque no hemos tenido tiempo de salir, pero nunca hemos ido. La única vez que tú me has invitado ha sido aquí, en Chorrillos, al costado de la comisaría, que el menú, el menú costaba 15.90 y tú pusiste 20 soles en la mesa porque dijiste que tu invitación iba a ser máximo 10 soles porque para ti el menú está 8. ¿Fue así o no? Claro, 6, 8 soles. Entonces, ¿para qué me invitas, Hernán? ¿Tú crees que todo lo que te has tragado, ese chaufa con ese trozo de pollo a la brasa, cuesta 8 soles? Claro, venga. Porque al final, al poner los 20 soles... Un pollo a la brasa, 11 soles. Ahí está, señor. Ahí está, señor. Yo te invito a que me visites por mi zona, ya que muy pocas veces, a veces, me visitas. Y cuando has visitado mi cumpleaños a mi casa, te he tratado como bien. Ahí está, señor. Te sirve un trago de primera calidad. Sí, pero yo no tomo para alcohol. ¿Qué dices? Toma tu trago y yo no tomo. Claro que sale. Escúchame. Yo no te estoy cuestionando. Yo lo invito ahora. Mira, Marcos. Es una cosa que no tome, pues. Ahí está, señor. Yo se lo guardo, pero. Además, el señor lo saca del base, lo vuelve a poner en la botella y lo guarda. Yo no cuestiono que tú me atiendas con cariño cuando voy a tu casa, me haces sentir bien, siéntate. No, no lo niego. Aquí estamos hablando, hermano, de tu nivel de ridiculez. No, 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 pero... De nivel de ridiculez. Pero escúchame después de eso. Porque si tú le invitas a comer, si tú vas a un restaurante donde el menú ejecutivo, tú este, te están dando un trozón de pollo a la grasa, un chafa, un lomo bien presentado, ese menú no te cuesta ocho mangos, pues. Entonces, él, la primera vez que me invitó, puso sus 20 soles. Si costaba 15, 90 o 16 para redondear, prácticamente le estaba pagando los suyos, me estaba poniendo 4 soles. Es mi punto de vista, ¿no? Eso es parte de lo que yo gasto cuando voy a comer. Y bueno, cada uno gasta... O sea, no puedes hacer un esfuerzo. Como ganas, tú ganas bien, Michael, tú ganas un sol. Pero bueno, una cosa... Tú ganas un sol, no ganas un sol. Pero bueno, lo que pasa es que yo, a mí me gusta siempre ahorrar, ¿no? Siempre buscar los costos y... O sea, tú... Escúchame, él no es este... Una cosa es ser ahorrador y eso... Un ahorrador imperdible, eso sí. Siempre lo he dicho. O sea, tú no eres ridículo. No, no. ¿Qué eres? Yo siempre ahorro mi dinero.